Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Ven, tranquilo, tranquilo, señor. Tranquilo, venga. A ver, muéstrame las manos, muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, señor. Con video, venga, tranquilo. Salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor, pase, por favor. Salgan los tres, tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. ¿Listo? ¿Tres armas? Tranquilo, tranquilo. ¿Tres armas? No, ya, ya. Dile a tu gente que pare todo. Tranquilo, tranquilo. Sí, no, él no tiene nada que verga. Dile a tu gente que pare todo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, 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 espérame, eh. Señora, tranquilo, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No, pásale. ¡Aquí, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Díjate! Ya le estoy entiendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Sí, que pare todo. Sí, sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, ayúdenme. Señora, no pasa nada. Pásale, pásale para acá. Pásale para acá. Ayúdenme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes, se lo trae. No se preocupe. Estamos bien. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantente, mantente, mantente. Manténgale ahí. ¿Tienes gente adentro? No, no tengo. Diles que paren todo. Ya no veo más. Ya no alcanza a ver más. Pásame cinta, pásame cinta, güey. Ya, ya, tranquilo. Ya paren todo, ya paren todo. Ya, ya, ya me entregué. Ya paren todo, por favor. Ya. 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 Ya, tranquilo, ya, ni modo. Ya. Tranquilo, por favor. Díganle ahí a la ciudad que se me retire. Ya es de estos derechos, ¿verdad? Pero ya, díganle, pues, ya, ya no quiero que haya de madre. Ey, Ovidio, páralo. Ey, ya no quiero que haya de madre, por favor. Ey, ya no quiero que haya de madre. Gracias por ver el video.